Seriedad Y sobre todo respeto, cualidad Con la gente ser honesto, Culiacán La tierra del del sombrero Traficar solamente con los gringos La maldad, pa'l que me tiende a los míos La amistad, sincera pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me he ido Porque Dios no lo ha querido Mi pasión, ha sido el ganado fino Pa'l calor, helados unos cuartitos Hijos de Barrón La razón, esa es para el que la tenga La ambición, es muy mala consejera La traición, tres metros bajo la tierra Charolear Charolear Que sea el último recurso Secuestrar Que eso jamás lo disculpo La lealtad Es algo que aprecio mucho Mujeres Mujeres Nunca les fallo Interés Por los caballos Los de a cien Para apostar a los gallos Ismael Zambada Alias El Mayo ¿Qué? Te saw A pesar A pesar De O De Gracias por ver el video